Hoy les tengo una información que es muy importante saber si estás invirtiendo en plata o si estás pensando hacerlo. Ponte cómodo porque tenemos mucho de qué hablar. Les quiero hablar de lo que es el spot price, el premium, el costo total al momento de vender y hablaré un poco sobre la numismática o monedas de colección, ya que últimamente están entrando muchas personas nuevas al mercado de la plata. Estos son términos que debes saber si estás interesado en invertir en metales preciosos o si ya estás invirtiendo pero no conoces estos términos. Hay también muchas personas que no entienden muy bien cómo funciona el mecanismo de precios, así que quise tomarme el tiempo nuevamente de explicar cómo se determina el costo total de cuando tú estás comprando oro o plata y cómo se determina el precio de cuando tú quieres vender. A eso se le conoce como spread, así que quédate conmigo en este video y no te pierdas de esta información. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Soy José y bienvenidos a Silbertauros. Mi misión con este canal es traer información de calidad que te ayuda a ti en tus inversiones en plata y oro o si solo quieres ver videos acerca de plata y oro. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Como también, si aprendes algo en este video o si te gustó, dale al botón de like. Ayuda mucho en el algoritmo de YouTube para que así otras personas puedan ver este tipo de contenido. Antes de que conociéramos al mundo tal cual como es ahorita, con toda la tecnología y la facilidad de conseguir todo tipo de información de manera instantánea, solo podíamos saber el precio del oro dos veces por día y el de la plata una vez por día. Y la gente confiaba en lo que se llamaba el precio fijo de Londres. Pero la oferta, la demanda y la incertidumbre mundial son las que le dan el valor real al oro y a la plata como refugio financiero ante la debilidad de una inflada economía mundial. Y hoy día tenemos a los Estados Unidos que están imprimiendo billones de dólares, lo que ocasionará un debilitamiento del dólar y eso empujará los precios de la plata hacia arriba. Y ahora que tenemos acceso a toda información en tiempo real, la gente confía en lo que se llama precio spot o el spot price. Sin importar donde te encuentres, Colombia, Estados Unidos o en España, Chile, Argentina o Venezuela. Siempre será el mismo precio para todos. La única diferencia sería el poder adquisitivo que tienen las personas en cada país. Los precios de los metales preciosos, tanto el oro como la plata, están anclados al dólar. Y cada país hace el cambio según la moneda de curso legal. Los precios de los metales preciosos están correlacionados con el dólar y no con ninguna otra moneda. Ya que el dólar es la moneda de reserva mundial. Entonces, cuando el dólar estadounidense baja de precio, los metales preciosos suben. Y viceversa, cuando el dólar sube, la plata y el oro bajan. Entonces, el spot price es el valor o el precio en tiempo real de una onza de metal precioso, ya sea oro, plata, platino o paladio. Hoy puedes ver el precio del oro y la plata a través de diferentes medios, ya sea por televisión o por internet, con tan solamente tu celular. Solo puedes poner en Google cuál es el precio de la plata y ya lo puedes ver. Hay muchas aplicaciones que puedes descargar desde tu celular, como la aplicación de AppMex, la aplicación de Kitco, y puedes ver los precios en tiempo real. Pero es importante que sepas que cuando miras el spot price, por lo general nos muestra dos precios. Uno es el spot bid price, que significa lo que el distribuidor o el comerciante, o sea, las tiendas donde tú y yo compramos los metales preciosos, están dispuestos a pagar por tus metales. Lo que ellos te van a pagar a ti. Y el otro precio es el spot price ask. Este es el precio que los distribuidores o los comerciantes nos están vendiendo los mismos metales preciosos. Pero esto puede variar por razones externas, como por ejemplo la demanda o oferta de un producto en específico. Si un producto de plata, como por ejemplo una moneda de América Eagle, que son más populares, hoy día por la situación en la que nos encontramos, están entre los 6 a 10 dólares por encima del spot. Pero el momento de venderla a la misma tienda, por ejemplo, por si no quieres tomar el tiempo de buscar personas particulares, las tiendas te pagarían unos 5 dólares por encima del spot. También debo aclarar que estos precios van a variar según cada país. Pero ya sabemos que el spot price o el precio internacional representa una onza pura de un metal precioso. Pero cuando tú haces una compra de cualquier metal, oro, plata, etc., el precio total es mayor que el spot price. Como les expliqué con la moneda de América Eagle. ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta se llama premium. Y es muy importante que prestes atención a esto. No puedes solamente quedarte a medias, porque el que estudia medias se queda a medias. El premium es la diferencia entre el spot price, que es la base, y el precio total que el inversor, o sea, tú y yo, vamos a terminar pagando. Pero para entender esto, debemos saber que esto es por un proceso que pasa a través de personas antes de llegar a nosotros los inversionistas. El premium es el costo adicional que se le agrega a cualquier metal precioso por encima del spot price. Esto lo que representa son los costos de los negocios, como la fabricación y distribución desde la casa de la moneda donde se producen hasta que llegue al distribuidor. Y luego nosotros podemos comprar los metales. Muchas personas no están de acuerdo de tener que pagar un premium por encima del spot price, pero debemos entender que muchas personas viven de ese premium. Muchas personas alimentan a sus familias con esos premiums. Por eso es muy importante, muy importante comprender el premium sobre el spot price, porque como siempre digo, debemos comprar los metales preciosos lo más cerca posible del spot price. Ahora, dependiendo de donde venga el metal precioso, tendrá diferente costo de envío para los distribuidores o comerciantes. Entonces, ellos allí van a tener que buscar un margen de beneficio y esto va a afectar el precio final que vamos a terminar pagando tú y yo. Por ejemplo, yo que estoy en los Estados Unidos, querer comprar una moneda libertad de México sale mucho más costoso que comprar las monedas American Eagle de aquí de los Estados Unidos. Y las personas que están en México, les sale más económicas comprar las monedas libertad que comprar las de los Estados Unidos, American Eagle. Eso solo se debe por el costo de envío de un país a otro. Bueno, ya hablamos del spot price, del premium y del spread, el costo total. Ahora, les quiero hablar acerca de cuando llegue el momento de vender. Generalmente vas a terminar vendiendo por debajo del spot price o lo más cercano al spot price. Así que al igual que cuando compramos metales preciosos, tenemos el precio del spot price y aparte el del premium. Generalmente cuando quieras vender tus metales preciosos, te van a ofrecer el spot bid. Pero hay algo que debo dejar muy claro y por favor, presta atención. Esto puede cambiar también según la oferta y la demanda en el momento. Por ejemplo, en estos tiempos que tenemos una demanda de plata muy grande en comparación a la oferta, los premiums están mucho más alto que lo normal. Normalmente cuando tú vas a comprar una onza de plata pura en un momento donde no hay problemas económicos. No hay incertidumbre. No estamos en una pandemia. El premium es alrededor del 1 al 15% por encima del spot price. Pero hoy día, con todo lo que está ocurriendo, los premiums están más elevados. Vuelvo y repito, eso se debe a la alta demanda de la plata y la poca producción que hay. Entonces, por eso no es recomendable que compres hoy y vendas mañana. O sea, literalmente mañana. Porque lo más seguro vas a perder dinero. Recuerda que invertir en metales preciosos no es como comprar un producto barato desde China y venderlo más caro en donde estés. Entonces, para evitar vender tus metales preciosos al día siguiente de haberlos comprado porque tuviste una emergencia o necesitas el dinero, te recomiendo que hagas un plan de inversión primero antes de invertir en metales preciosos. Es muy importante que tengas tu fondo de emergencia para cubrir esos gastos sorpresas, el cual debería ser lo que tú ganas al mes multiplicado por 3 y lo más óptimo sería 6 meses. Pero en resumen, cuando compres vas a tener que pagar un premium y cuando vendas te van a ofrecer el spot bid o menos de lo que los comerciantes están vendiendo. Pero una persona inteligente, armado de información puede tomar la mejor decisión y es fácil seguir los precios del oro y de la plata en cualquier página web de confianza. Algo que necesitas saber y es muy importante es que hay monedas que tienen un mejor valor de recompra que otras y eso también es algo que deberías prestar atención. En este video voy a poner como ejemplo la moneda de American Eagle y la moneda de Canadá. Esto es solamente un ejemplo para poner la idea en contexto. Supongamos que el spot price está en 26 dólares y la moneda de Canadá tenga un premium de 6 dólares por encima del spot price. Tú vendrías pagando 32 dólares hoy día por una moneda de Canadá. Y digamos que la American Eagle cuesta 37 dólares hoy día, precio actualizado. Tú dirás, bueno, la de Canadá es más económica. Entonces me voy por la de Canadá y me ahorro 5 dólares. Perfecto. Pero a veces lo que no vemos es la reventa de ese producto. Quiero decir, digamos, si voy hoy a la tienda donde compré la moneda de Canadá, ellos me pagarían por la moneda de Canadá unos 30 dólares y ellos no las venden a nosotros a 32 dólares. Entonces 32 dólares menos los 30 dólares son 2 dólares totales. A eso se le llama spread. Y digamos que el mismo vendedor me compraría la moneda de American Eagle y me pagaría unos 33 dólares. Entonces 37 dólares, que sería el precio que ellos venden, menos los 33 dólares que ellos ofrecen para comprar un American Eagle. Sería un total de 4 dólares. Aquí podríamos ver en este ejemplo que la American Eagle tiene un valor de reventa mucho mejor que la de una onza de plata de Canadá. Lo que te recomiendo es que si estás comprando en una tienda, preguntes cuánto pagarían por la misma pieza que tú estás comprando y poco a poco con el tiempo te darás cuenta cuál pieza de plata tiene un mejor spread o un mejor valor de recompra. Recuerda que no tienes que vender tus metales preciosos a la misma compañía donde tú las compraste. Puedes buscar otras compañías y preguntar cuánto ellos te ofrecerían por tus monedas. Como también puedes buscar personas particulares en los grupos de Facebook. Como también puedes abrirte una cuenta de eBay o páginas de Mercado Libre y venderla allí por un precio un poco menor que lo que las compañías las venden, pero un poco mayor que lo que las compañías te pagarían a ti. Entonces allí tanto tú como el comprador particular saldrían ganando. Y si prestas atención, algunas empresas tienen premiums más bajo, solo lo hacen para atraer compradores y no necesariamente tienen los mejores precios de recompra. Entonces debes buscar la empresa que tenga el mejor premium y aparte la mejor recompra, luego aprovechar ambos para reducir el costo total. Ahora quiero hablar de algo que es muy importante. Lo he compartido en muchos de mis videos pasados y se trata de las monedas de colección o numismática. Por favor, presta atención a esto ya que esto es importante a la hora de invertir en plata. La numismática se define como el estudio o la recolección de monedas y medallas. La numismática es el término adecuado para un coleccionista de moneda y se deriva de la palabra griega numisma, que significa moneda actual. Las monedas numismáticas son muy hermosas y todo, pero algunas veces a algunas monedas les va bien. Así que si quieres invertir en numismática, cosa que yo no lo veo como una inversión, sino más bien como un hobby, será mejor que aprendas más que los mismos vendedores. El precio de la moneda de numismática tiene tres capas de costos. El contenido de metal, el premium numismática y la ganancia del comerciante. En cambio, las monedas y lingotes bullion de las que ya hablamos, solo tienen dos capas de costos. El contenido del metal y la ganancia del comerciante. Para la inmensa mayoría de las monedas, los premiums numismática dependerá en gran parte de la situación de la economía y del estado de ánimo de las personas. Las ganancias que obtienen los comerciantes por las monedas numismáticas pueden variar de 15% a 100% y en caso de estafas puede llegar hasta los 1,000%. Por otra parte, los lingotes y monedas bullion en una economía normal y no como la que estamos viviendo ahorita es alrededor del 1 al 5%. El precio de las monedas y lingotes bullion se derivan exclusivamente del precio mundial del metal con el que está fabricada y los precios que ofrecen son más o menos los mismos. Por otra parte, los precios de la numismática se deriva de la añoranza, el deseo, la pasión y la avaricia de un comprador en particular, por lo que el precio puede variar de forma agresiva, por así decirlo. Si quieres comprar monedas numismáticas, hazlo como un pasatiempo, solo por gusto, no como una inversión. Ahora, si tan interesado estás en las monedas numismáticas, las cuales sigo diciendo que no lo recomiendo, aprende lo más posible, únete a grupos de numismáticos, que hay muchos, y busca canales de YouTube, que está repleto de canales de numismática. Ahora, si haces eso, quizás, quizás exista la posibilidad de que ese pasatiempo podría terminar produciendo ganancias, como si fuera una inversión. Pero si no es así, no te va a importar. Pero al final, quiero recordarles que este canal está enfocado en monedas y lingotes de inversión booleum, por su contenido de metal más que por su añoranza o rareza. Entonces, hablamos del spot price, premium, venta, precio total y numismática. Quizás todo esto suene mucho, pero espero hayas aprendido algo hoy. Te di la información que necesitas para hacer simples cálculos. Bueno, voy a dejar el video hasta acá. Si llegaste hasta acá, deja un icono de una moneda en los comentarios para saber que te tomaste el tiempo de escuchar todo lo que tenía para enseñarte. Lo agradecería mucho y eso me motivaría a seguir haciendo más videos y compartir más información con ustedes. Si piensas que este video fue educativo, informativo o por lo menos entretenido, dale al botón de like y asegúrate de suscribirte para que así no te pierdas de más información que estaré compartiendo con ustedes, que de seguro no te lo vas a querer perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!